Hace varios años ya que somos los encargados de realizar la cruz. Es una ofrenda en realidad de la sociedad española para la Iglesia Católica. ¿Hace cuántos años que lo realizan? Y... 8, 9 años seguramente. Bueno, ¿cuántas flores aproximadamente incluyen para hacer esta cruz? Y 30, docenas, un poco más de flores. ¿Hoy cuánto está, por ejemplo, el costo de hacer una cruz como esta? ¿Cuánto sería? Y yo creo que más de 30.000 pesos seguramente sale. No sabría decirte exactamente el monto, pero sí. ¿Qué tipo de flores lleva? Y lleva crisantemos, que son los amarillos, claveles, las flores rojas, y abajo en los buqués tiene crisantemos y hierberas. ¿Esta cruz es significativa? Es la que se observa, ¿verdad? En la procesión siempre llevada en hombros de la gente. Sí, sí, sí. Esta sale junto con la cruz de la Iglesia Católica, de la Iglesia de la Cruz de los Milagros. ¿Para eso está hecha, verdad? Sí, sí, sí. Es una ofrenda, por eso, de los españoles hacia la Iglesia Católica. Bueno, contanos un poco también quiénes realizaron esta cruz, quiénes realizan y cuántas manos se necesitan. Y este año hicieron mis compañeros, que se fueron a descansar, que estuvieron toda la noche. Hicieron entre dos, Georgina y David. ¿Cuánto tiempo les lleva? Y más o menos ocho, nueve horas de trabajo tuvieron. ¿Vos tuviste la experiencia de hacerlo, verdad? Sí, sí, sí. Años anteriores me tocó hacer a mis este año, hicieron ellos. ¿Qué secreto tiene? ¿Por dónde se empieza? Y empezamos por la parte, para forrar todo con el follaje, que son las hojitas verdes. Y luego todo, hay que cortar en la alambra, medida, e ir alambrando. Es un trabajo ahí abajo, sí, tiene todo esponja, follaje, hoja, alambrado. ¿Qué se hace después con esta cruz, se sabe? Y queda en la Iglesia y después creo que vuelve a la sociedad española. ¡Gracias! ¡Gracias!